ah qué onda cómo estás todo bien maravilloso aquí con mis hijos estamos paseando tiempos de no verde y bastante así vamos a andar sé ver pues aquí saludando a los amigos por eso hay que ser amigos de los amigos y de todo mundo para que cuando no se choque con ellos tengan una buena expectativa de uno como persona y ahí sigue grabando chau es la me me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el ambiente que se vive en los juegos de Halloween en San José, California. Gracias. 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 Gracias.